bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida saludo cordialmente a ustedes que me acompañan en esta cámara y también a ustedes que me siguen en la cámara que está a mi lado derecho agradezco a Dios y a sus oraciones porque me permite el Señor estar nuevamente aquí después de un largo proceso de recuperación gracias a todos y bienvenidos nuevamente vamos a hablar sobre el vitalismo que es el vitalismo la palabra vitalismo tiene varias varias excepciones en su apreciación común se entiende por vitalismo la condición de expresar vitalidad esto quiere decir una persona vitalista sería aquella que expresa gran energía motivación y alegría por la experiencia vital sin embargo el término vitalismo también agrupa diversas doctrinas de pensamiento tanto científicas como filosóficas según las cuales la vida no puede ser reducida a factores físicos mecánicos o químicos vitalismo en la ciencia la primera formulación del vitalismo como doctrina deriva de la ciencia natural como corriente el vitalismo está relacionado con los estudios de biología del siglo 18 y surge como reacción al mecanicismo propugnado por diversos enfoques científicos del siglo 17 en este sentido la teoría vitalista fue desarrollada y defendida por paul joseph bartes miembro de la escuela de montpellier en francia para los pensadores de esta corriente existe una separación evidente entre el mundo vivo y el inerte esto es entre el mundo animado y el inanimado no se trata de un planteamiento religioso en sí según el cual o el cual el cual el ser humano está dotado de alma anima animus anima alma del alma el alma lo cual puede ser entendido como un fenómeno sobrenatural o preternatural aunque si viene de dios es sobrenatural se trata más bien de un principio vital que moviliza a los seres a los seres el cual es responsable de sus comportamientos y que no se puede atribuir a principios mecánicos o físicos este principio se denomina fuerza vital según claude bernard en telequia según hans drich y fuerza dominante según johannes reinke vitalismo en la filosofía en la filosofía el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones aunque parte del mismo principio también se conoce como filosofía de la vida se formuló entre los siglos 19 y 20 en contraposición al racionalismo filosófico para los filósofos de esta corriente la vida no es mera respuesta a los mecanismos racionales y además es valiosa en sí misma y no en función de elementos que le son ajenos para el vitalismo filosófico en general hemos de decir que la vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo si es decir a algo incluso que se hace sin pensarse a algo puramente físico en este sentido se dieron al menos dos corrientes de vitalismo filosófico la primera es aquella que propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico y la segunda aquella que propugna la vida en un sentido histórico y biográfico en la primera sobresalen los elementos como la valoración del instinto incluido el instinto de supervivencia la intuición el cuerpo la fuerza y la naturaleza y uno de sus principales teóricos es Friedrich Nietzsche en la segunda sobresale la valoración de la experiencia vital en sí el decir esto quiere decir perdón el valor del conjunto de experiencias humanas que una persona acumula a lo largo de su existencia lo que valoriza además la perspectiva y la teoría de las generaciones en esta tendencia podemos mencionar al español José Ortega y Gasset espero que esta explicación del vitalismo haya sido clara y les ayude en su estudio de filosofía y sobre todo para aquellos jóvenes que me pidieron este tema que pronto van a tener su examen sobre esta temática espero les sea de gran ayuda a todos ustedes agradezco su amable presencia seguirme en este canal los invito a suscribirse y a dar like a estos videos que el Señor los bendiga y les dé la paz nos vemos en la siguiente sesión